Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión la mañana de EVTV y vamos de inmediato a darle la bienvenida a un invitado que ha sido recurrente con nosotros en EVTV no solo en este programa sino en otros programas pero siempre nos encanta consultar a Antonio de la Cruz él es presidente de Interamerican Trends, ahí lo tenemos ya en pantalla de EVTV muy agradecido y es que estábamos viendo, Antonio buenos días, gracias por estar con nosotros feliz inicio de semana Buenos días Carlos, un placer estar contigo Igualmente, estábamos viendo creo que en tu cuenta de Instagram un análisis sobre el tema del poder que ahora acumula Vladimir Padrino López y cerrabas la exposición, el post, diciendo palabras más, palabras menos que teníamos que tener el ojo puesto o estar atentos a los próximos acontecimientos Padrino López es hoy por hoy el hombre con más poder son sus piezas las que están en los comandos con poder de fuego fueron de alguna manera desplazados o descartados la gente de Diosdado Cabello y muchos decíamos, bueno, si Padrino es el hombre con poder Maduro es el hombre con poder porque Padrino es leal a Maduro pero después me picó la suspicacia cuando leí tu post gracias, adelante Muchas gracias Carlos por la invitación, fíjate, ¿qué ocurre? Mientras la promoción de Diosdado estaba en comando, ¿verdad? en los altos puestos Padrino perdió cierto peso específico dentro de esa posibilidad porque Diosdado Cabello era el que tenía el poder de fuego como tú lo pones en ese momento entonces, ¿qué ocurre? al pasar la promoción de Diosdado Cabello en 1987 a retiro y lo hace Maduro de una vez a todos ni siquiera le dio algún cargo que pudo haberle dado a algunos todavía como hizo con Padrino, mantenerlo en la estructura sino a todos los pasó, los mandó a las duchas, como se dice entonces, ¿qué resulta? que Padrino se convierte otra vez en la referencia en el mundo militar vuelve a asumir el liderazgo y recordemos que los militares ven al presidente a través del ministro de la defensa porque no es el caso de Chávez que tenía liderazgo sobre la fuerza armada aquí Maduro no es el hombre fuerte dentro de la fuerza sino que es a través del ministro de la defensa y el ministro de la defensa en este momento es Padrino López, lo mantiene por sexto año consecutivo en ese puesto quiere decir que en ese sentido Padrino le gana un poco la lucha interna a Diosdado en términos de las fuerzas armadas porque ahora ¿qué queda? ahora queda la parte interna, política dentro de los que están con Maduro y el grupo del 4F a ver si Padrino logra consolidar porque Padrino, como todos sabemos es un hombre que tiene buena relación con Rusia y con Cuba entonces, viendo el escenario futuro donde cada vez Maduro se ve mucho más débil sobre todo si Alex Saab viene a Estados Unidos que es muy probable entonces Padrino en ese sentido va ocupando posiciones y podría lucir como uno de los candidatos para una posible transición dentro de Venezuela entonces esa es la importancia de que Maduro haya mantenido a Padrino dentro de su posición de ministro de la defensa ahora bien, puede uno confiar porque ¿quiénes proponen una transición en Venezuela? las fuerzas libres, los territorios libres del continente encabezados por Estados Unidos en una propuesta que hizo el propio presidente Guaidó que fue secundada por el secretario de Estado Mike Pompeo de un gobierno de emergencia nacional donde habría miembros del régimen que no estén acusados ni de violación de derechos humanos ni de corrupción y habría miembros de la oposición ahora, reitero la pregunta cuando uno escucha el discurso de Padrino sobre todo el que colocabas en tu post una de las referencias más importantes que hace Padrino es a su comandante supremo es decir, él es chavista por naturaleza él es chavista por convicción y uno lo ve como un hombre del proyecto o es que nos tenemos que pegar de aquella frase de Luis Herrera de que los militares son leales hasta que dejan de serlo en ese sentido, Carlos yo con Padrino lo como lo veo lo siguiente recuerda que también estuvo en la jugada del 30 de abril 2019 o sea, que era un hombre de los que pudo haber logrado lo que pasa es que ahí los eventos se adelantaron también estuvo en esa jugada ¿qué puede pasar con Padrino? Padrino es un hombre que si bien es cierto él está dando un discurso a las bases chavistas porque empieza a consolidar su discurso político porque ya él tiene la parte militar o sea, ahorita en la parte militar él no es discutido como el líder militar porque vuelvo a insistir mientras tuvo la promoción de cabello él no era totalmente el líder militar ya él consolidó su posición nuevamente entonces él empieza a hablarle a las bases del chavismo como tú estás sosteniendo entonces empieza a consolidar porque él allí no tiene la aceptación total ahí, por ejemplo, surgen nombres están surgiendo nombres como el hermano de Chávez Adán Chávez está surgiendo está surgiendo Héctor Rodríguez está surgiendo por el 4F el que fue el del CENIAT ¿verdad? Piel Mamora Piel Mamora Dios, no es libre porque están empezando a posicionarse porque saben que si alesab en Estados Unidos hay que buscar una manera y cuando yo hablo de una transición no es una transición política como la que planteó Juan Guaidó una transición interna porque Maduro no es fácil sostenerlo ¿verdad? y van a tener que buscar cómo hacer esa transición interna dentro de ellos con un alesab aquí en Estados Unidos entonces es en esa visión ¿verdad? donde estoy viendo más el movimiento de Padrino López ahora bien esa es una esa transición de la que hablas es para ir como aquel comercial de la empresa de seguros de bueno para mejor o de malo para peor porque recordemos como decíamos al principio que la relación de Padrino López con el mundo ruso es muy estrecha de hecho yo yo bromeo un poco diciendo que Padrino está como está por Serguei digo por Serguei Lavrov quien es el canciller ruso o por el ministro de la defensa que también se llama Serguei es cierto o sea aquí si hay una una transición antes de la transición para resolver la situación en Venezuela o sea un reacomodo vamos a ponerlo así más que para diferenciarlo de la transición si hay un reacomodo interno entonces Padrino sería uno de los posibles candidatos por tener la buena pro de Rusia y es bien visto también por los cubanos porque también recordemos que aquí tiene que haber una cierta coincidencia con los cubanos entonces en ese sentido Padrino podría surgir aunque tiene resistencia dentro del gobierno porque si bien es cierto antes cuando se estuvieron manejando los cargos de ministro de la defensa y movimiento dentro de la fuerza armada Padrino surgió como un posible candidato a la vicepresidencia porque que tendría que ocurrir aquí una renuncia de Maduro y poder según la constitución asumir el vicepresidente y por lo tanto le corresponde llamar a elecciones presidenciales recordemos ¿verdad? al no estar en la mitad del periodo en tres meses esa es según la constitución y aquí va a tener que jugarse por la constitución porque el mundo internacional viene haciendo mucha presión al régimen entonces el no seguir la constitución en ese momento va siguiendo muchos problemas entonces si lo vemos por ahí podríamos estar viendo un reacomodo y un llamado a elecciones presidenciales a la vuelta unos tres cuatro meses entonces ese podría ser un escenario donde yo veo a Padrino montado en el coroto bien vamos a hacer una breve pausa ahora bien en el escenario que pareciera ser el que vamos a vivir de la extradición de Alex Saab con toda la información que Alex Saab maneja no se lleva también en los cachos a Vladimir Padrino López por estar implicado en diferentes actividades de hecho Padrino está en ese cartel que nos enseñó William Barr no tiene precio su cabeza pero aparece en ese cartel me gustaría al regreso tu respuesta y tu análisis amigos estamos conversando con Antonio Velacruz analista político analista económico y presidente de Interamerican Trend enseguida estamos de vuelta con ustedes